Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo Ateneo. La idea de hoy es hablar un poquito de fibrilación auricular, de los desafíos y los casos de contraindicación de anticoagulación. Acá les comparto el QR para que puedan ir conectándose, va a haber momentos para que puedan participar y votar, así que escanean directamente desde el celo el QR y directamente van a Haslite y bueno, vamos a poder votar conductas y demás. Bien, arrancamos entonces con el caso clínico, es un paciente masculino de 83 años, hipertenso, con sobrepeso, como antecedente cardiovascular tiene un primer diagnóstico de una FA de inicio incierto y como otros antecedentes tiene enfermedad renal crónica, estadio 3, tiene exportador de una fístula arteriovenosa prostática que genera múltiples intercurrencias de sangrados, fundamentalmente de maturia con requerimiento transfusional a pesar de múltiples intentos de embolización de las arterias prostáticas y también exportador de macroglonemia de Valdestrom con alteración de la agregación plaquetaria in vivo e in vitro. El paciente venía con esta medicación habitual en alapril 10 miligramos día, bisoprolol 2,5 miligramos día, rosubastatina, protector gástrico y sucralfato. Bien, para comentar un poco todos los antecedentes y entender un poco el contexto del paciente, como dije anteriormente, múltiples internaciones por hematuria, intentos de embolización de las arterias vesicoprostáticas tanto en el 2009 como en el 2012. Resumiendo los pacientes octogenarios sin grandes factores de riesgo o antecedentes cardiovasculares, como comentaba Paula, que tiene el antecedente que estaba nombrando de una fístula arteriovenosa prostática que había requerido múltiples internaciones por sangrado mayor con hematuria y reiterados intentos de embolización en la macroglonemia de Valdestrom y alteración de la agregabilidad plaquetaria in vivo e in vitro. Así que si querés, le pasamos a la diapositiva que estábamos siguiendo donde estabas relatando ya los episodios puntuales. Claro, bueno, como decíamos, múltiples internaciones, intentos de embolización de la arteria vesicoprostática en el 2009 y 2012. En el 2018 vuelve a tener una internación por seguro retención con abundantes coágulos. En el 2019 se realiza una nueva embolización selectiva de las arterias prostáticas. Y, bueno, yo puse esta sola internación por recurrencia de hematuria, pero en realidad entre todos estos eventos que fui nombrando, tuvo internaciones breves también por episodios de hematuria. Y en febrero del 2021 el paciente consulta para un control a su cardióloga de cabecera y es acá donde se evidencia la presencia de fibrilación auricular de comienzo incierto. El paciente siempre había estado asintomático para la fibrilación, ¿sí? Como les comentaba, múltiples intercurrencias de hematuria, múltiples intentos de arteriografía selectiva para realizar embolizaciones que no se pudieron hacer porque, bueno, en el momento de consulta el paciente estaba sin sangrado activo. Tratamiento con ácido tranexámico, requerimiento transfusional en múltiples episodios. Y a su vez el paciente nos refería a episodios de sangrados menores como epistaxis, proctorragia y sangrados también en procedimientos odontógenos habituales y de control. Bien, este es un laboratorio que trae el paciente donde demostraba escasa agregabilidad plaquetaria. En el electro que trae el paciente obviamente estaba en ritmo de fibrilación auricular, una frecuencia de 80 latidos por minuto aproximadamente, con un QT de 360. Podemos ver un QRS ancho mayor a 120 milisegundos por bloqueo completo de rama derecha. Y me parece que más o menos estamos describiendo así el electro. Con respecto al laboratorio, glóbulos blancos, todo lo que era la parte roja también estaba todo normal. Sí, como decíamos, el paciente tenía enfermedad renal crónica, así que ya tenía, digamos, de base una creatinina que rondaba siempre en 1,48 o 1,50 miligramos de silitro, con un clearance de 45. Viene con un ecodopler cardíaco que evidenciaba fe y conservada. Sí, podemos ver una dilatación severa de la aurícula izquierda, con presencia de smog auricular y una insuficiencia mitral leve y no mucho más. Bien. Entonces, en este paciente con una FA de inicio incierto, múltiples intercurrencias de sangrados por sus antecedentes, nos daba un chasvás de 3 y un chasvás de 3, lo cual tenía indicación de anticoagulación a este paciente. ¿Sí? Bien, Pau, si querés, aprovechamos y agradecemos la presencia de los médicos en la cabecera del paciente. Tenemos la presencia del doctor Sergio Ciarro de hematología, de la doctora Sergio Armando de cardiología, que por ahí nos puede contar un poquito más, sobre todo, digamos, en los que no están... Se escucha, se escucha, ya lo probamos en el Zoom, se escucha menos acá, pero en el Zoom se escucha bien, ya lo probamos. Sí, se está. Sobre todo, para la mayor parte de nuestro público es cardiólogo, por ahí el doctor Ciarro, nos puede escuchar un poquito más sobre el antecedente del paciente, por ejemplo, la macrobidemia de Waldo, que me han dicho qué significa, y los test que habíamos relatado. Si querés mostrarlo, Pau, también, en un paciente con FA y alto riesgo isquémico también. Bueno, buen día, les agradezco la invitación. Siempre interesante participar de esta reunión. El paciente lo veníamos viendo desde hace un año, con una patología no muy común, pero está dentro de los síndromes linfoproliferativos, que es la macrobidemia de Valde-Strom, que se caracteriza fundamentalmente, es una agapatía monoclonal, donde predomina la inmunoglobulina M. El paciente, generalmente, lo que tiene es una infiltración linfoplasmositaria en médula ósea, y habitualmente son, como decíamos, pacientes que van evolucionando a la cronicidad, que uno no requiere un tratamiento específico, algo que haya una intercurencia relacionada con la proteína. Los niveles que manejaba ese paciente, M era más o menos 1.200, 1.500, 1.600, 1.000 gramos, y normalmente se dice que los pacientes deben ser tratados, insisto, si hay alguna intercurrencia, o cuando la paraproteína supera a veces los 4 gramos, 5 gramos, y bueno, obviamente en esos niveles empieza a dar signos de sintomatología. No tenía viseromegalia, esto a las veces que concurrió a las consultas lo examinábamos, no tenía adeno, no tenía estrenomegalia, de manera que el único parámetro y seguimiento era la inmunoglobulina M, que se mantenía en valores bastante estables, hasta que aparece, bueno, la filiación auricular y se plantea el tema de la anticoagulación. Es un paciente que después tenía una diátesis hemorrágica, había un esfuerzo metido a anticoagulación, que se puso en el virus. Muchas gracias, doctor. Cecilia, ¿querías agregar algo al paciente? Bueno, yo cuando le encuentro la fibrilación auricular, le golpeo la puerta al doctor Searle, y bueno, la pregunta era si su enfermedad embolágica podría prevenir la posibilidad de poder usar. Y de hecho no, así que, bueno, realmente estábamos en una encrucijada, y la primer conducta que tomamos fue anticoagulado, a pesar de su enfermedad hematológica. El paciente era un paciente anciano que hacía un tiempo prolongado, probablemente más de dos años, no recuerdo, que no acudía al consultorio, y se encontraba a tratarle absolutamente asintomático desde el punto de vista de su vibración auricular, y la vez anterior no la presentaba. Además, tenía hipertensión arterial, y bueno, la enfermedad coronaria, pero no se había manifestado que era asintomático. Bueno, muy bien. Bueno, justamente como dijo recién Ceci, se indica senocumarola al paciente, dos miligramos por día, solamente tres veces por semana, pero como era de esperarse, yo creo, se produjo un nuevo episodio de sangrado que nos llevó directamente a tener que suspender la anticoagulación. Y es acá donde vamos a debatir un poco la conducta, desde acá en adelante. ¿Qué hacemos con este paciente? Ya habíamos entonces indicado, si no me equivoco, fueron tres semanas de senocumarola y tuvo el episodio de sangrado. ¿Qué opciones tenemos? A Pixabank, iniciar enoxaparina, la antiagregación plaquetaria, DOAC a dosis bajos o cierre de orejuela. Los invito a participar. Mientras pasamos a la pregunta interactiva, ahí tienen el código QR. Tenés que pasar a la siguiente diapositiva, si se están adictadas para votar. Ahora sí, disculpen. Resumimos el caso para los que se fueron sumando después, es un paciente octogenario, con una FA con alto riesgo ingémico, un chasbaste 3 y alto riesgo de sangrado, que ya había tenido múltiples episodios de sangrado por hematuria en contexto de una fístula prostática, que había requerido de intervenciones infructuosas y que se había hecho una prueba terapéutica con la senocumarol y había producido un nuevo aumento hemorrágico por lo que se había suspendido al mismo. No sé si alguien del público quiere hacer algún comentario. Sí, perdóname, yo quiero hacer una pregunta, Ignacio, al doctor Ciarlo. Como no conocemos profundamente la enfermedad que porta al paciente desde el punto de vista hematológico, me gustaría saber cuál es la razón de dar a senocumarol y qué relación tiene esa enfermedad o cómo se lleva con los DOAC. Doctor Ramón, en realidad este paciente, cuando nosotros lo vemos por su patología hematológica, a flor de ser sincero, no había una sospecha de una dientesis hemorrágica, por lo menos por parte mía, porque el paciente, realmente como suele suceder con estos pacientes que son perdedores de sangre, uno empieza probablemente un interrogatorio a partir de episodios reiterados y bueno, ahí surge lo de sangrado con las extracciones dentarias y lo de la hematuria se atribuía un poco a una causa local en un paciente añoso con una hipertrofia prostática. En general, estos pacientes, pacientes con macrodurinolía de Valdestrom y otros síndromes linfoproliferativos suelen tener asociado, no muy, en una frecuencia muy elevada, pero una enfermedad tipo von Willebrand, que bueno, fue una de las cosas que también se pensó en este paciente, pero él tenía un estudio de von Willebrand que vio normal y en general, como siempre pasa en hemostasis y trombosis, uno debe reiterar estudios para confirmar alguna dientesis, de manera que eso probablemente debemos volver a repetirlo porque tenemos un solo control. Lo que sí tenía era una alteración de la agregación plaquetaria, tanto in vitro como in vivo, eso sí se pudo demostrar, y no tenía una fibrinolisis, que podía ser otro de los elementos, sobre todo sangrando a nivel de sical, donde sabemos que hay en mucosa una actividad fibrinolítica aumentada. Bueno, nos quedamos un poco con el diagnóstico de esta alteración plaquetaria, que repito, deberíamos volver a efectuar el estudio, tener dos o tres estudios que nos confirmen esta alteración. Y en el caso del von Willebrand asociado con los ritmos proliferativos, el mecanismo es porque generalmente hay un clearance aumentado del factor von Willebrand en estos pacientes, o una actividad proteolítica aumentada que destruye el factor, y ese podría ser uno de los mecanismos por los cuales estos pacientes pueden sangrar. Y con respecto a dar un DOAC a mitad de dosis, o por ejemplo, como hemos usado algunas veces, que este paciente por ese clearance de creatinina lo permitiría, dar Vigatran 110 cada 12, 110 que lo protegería y tiene menos riesgo de sangrado, ¿qué opina usted? Yo no tengo mucha experiencia en el manejo de DOAC, menos en pacientes donde uno sospecha que hay una diátesis hemorrágica. Creo, por usos y costumbres, que debería estar contraindicado, y por eso en este caso puntual se buscó otra alternativa. Está con nosotros también el doctor Fedele, no sé si José Luis quiere hacer algún aporte, o tiene más experiencia en el manejo de los DOACs. Hola, buen día. En realidad, si la pregunta va dirigida a por qué no se eligió en primera instancia un DOAC, bueno, me parece que eso incluso puede ser una cuestión de preferencia de quien lo indica. Si hay contraindicación para anticoagular y contraindicación para cualquiera, para DOACs o para antivitamina K. por eso me parece que no hay una, por lo menos yo no veo una cuestión puntual en relación a los DOACs, por qué no se eligió en esta instancia, por qué se eligió sin trono. Me parece que fue una cuestión de usos y costumbres. Bien, resumiendo un poco lo que ha votado la mayoría, por ahí sesgados que la ha tenido desde la característica intervencionista, la mayor parte también se decidió por un cierre de la escuela, aunque uno de cada diez pensó en un DOAC a dos escenas o a Pixabank, y uno de cada diez en DOACs a bajas dosis. Si querés volvemos a la presentación. Vamos a cambiar un poco el formato, la intención ahora es que sea más dinámico. En medio del atendido le voy a dar una suerte de actualización, más de tres momentos de actualización, y en el medio vamos a ir discutiendo. Así que me gustaría igual hacer otra pregunta, que es básicamente qué escenario consideran ustedes que tiene mejor evidencia para indicar justamente el cierre de orejuela. Si los pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación o aquellos pacientes que tienen posibilidad de resolver anticoagulación. Así que si querés, Pablo, volvé de vuelta a la siguiente pregunta. Si querés me trae de vuelta el código. Ahí está. Ahí estamos. Entonces repetimos la pregunta. ¿Dónde consideran que hay mejor evidencia para indicar el cierre de orejuela? ¿En pacientes que tienen contraindicación del uso de anticoagulantes o en aquellos pacientes que lo puedan recibir? Sí, sí, por favor. Si querés andá mostrándonos ahora el resultado. Bueno, acá las respuestas divididas. Dos de cada tres consideran que la mejor evidencia está en pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación y uno de cada tres en pacientes que ya tienen tratamiento anticoagulante. Si querés vamos entonces ahora sí a la presentación. Es una pregunta un poco capciosa porque habla de la mejor calidad de evidencia. Hay dos escenarios posibles donde uno puede considerar el cierre de orejuela. Justamente donde uno más está acostumbrado a ver los pacientes que es cuando está contraindicada la anticoagulación. Pero después también saber que en realidad la mejor evidencia la tenemos en pacientes que son pasibles de recibir tratamiento anticoagulante porque es donde tenemos todos los estudios clínicos randomizados donde se comprobó todo lo que vamos a estar comentando ahora. Es en este escenario donde se hicieron estudios básicamente pensando el cierre de orejuela como una alternativa a la anticoagulación. ¿Y por qué? Ya sabemos de la carga que tiene la fibrilación auricular y de la importancia en el origen del 20-30% de los ACV isquémicos. La racionalidad del cierre de orejuela como alternativa se basa en que más del 90% tienen origen justamente en la orejuela izquierda y que la anticoagulación no está exenta de desventajas. Una es la adherencia cuando uno piensa en tratamiento crónico y el otro es los sangrados que pueden estar asociados a la terapia. Fíjense, estos son los estudios clínicos randomizados que fueron pilares de los anticoagulantes directos orales donde sabemos que el seguimiento de los pacientes es mucho más intensivo incluso a veces que la práctica diaria donde la tasa de descontinuación a un seguimiento medio de más o menos dos años fue de uno de cada cuatro o cada cinco porcientes. O sea que estamos hablando cada dos años de la tasa de descontinuación de las drogas tanto de la droga de estudio como de la warfarina que fue la droga contra la que se comparó fue muy alta, fue del 20 incluso al 30% en algunos escenarios. Y si esto es en estudios clínicos randomizados imagínense lo que es la vida real. Y estos son datos de un gran registro del Reino Unido con más de 40.000 pacientes con infibrilación auricular donde se ve una discontinuación de la anticoagulación a seis años del 60 al 80% que es mayor en pacientes más añosos y que incluso no parece verse relacionado a los pacientes que tienen mayor riesgo embólico mayor riesgo isquémico entonces esto es un dato a tener en cuenta después no solamente hablábamos de la adherencia que es un problema sino que también de los sangrados de vuelta basándonos en los estudios clínicos randomizados que recordemos, excluían pacientes que ya tenían un riesgo aumentado de sangrado vimos que hay una tasa anual del 3% aproximadamente de sangrado con los distintos anticoagulantes directos del 2 al 3% dependiendo de cuál sabemos que la Pixabank tiene en general un perfil de seguridad que aparenta ser mejor que la warfarina. Imagínense también digamos esta situación por ahí en el mundo real donde uno se extiende a veces o extrapola en otros pacientes que no estaban incluidos en estos estudios. Hablábamos de las dosis subterapéuticas de anticoagulantes orales lo hacemos mucho en la práctica hay un montón de registros ese paciente, bueno este paciente tiene alto riesgo de sangrado en vez de darle a Pixabank de 5 cada dos se lo ve 2.5 dos a pesar de que no cumple esos criterios donde sí está probado que hay que disminuir la dosis. Fíjense, este es un estudio de corte de Israel más de 8.000 pacientes con FA no valvular incluyeron solamente pacientes que tuvieron su primer episodio para evitar sesgo de pacientes que habían tenido una complicación con otro anticoagulante tiene una mediana de seguimiento de 20 meses y fíjense que casi 40% de esta corte de pacientes recibieron dosis inadecuadas bajas de anticoagulantes orales directos y estos pacientes se relacionaron con una disminución significativa de la eficacia y con un aumento significativo de los eventos embólicos sistémicos y también, digamos con un peor, digamos perfil de seguridad estos pacientes sangraron más o sea que por lo pronto no parece ser una alternativa válida en este grupo de pacientes dar un anticoagulante directo a dosis no recomendadas bajas más eventos embólicos y paradójicamente también un mayor aumento de sangrado esto lo que se sospecha es que son pacientes que ya inherentemente tienen un riesgo aumentado de sangrado que por eso uno digamos busca una dosis subterapéutica pero lamentablemente igual vemos peores resultados y esto digamos el compuesto digamos que les mencioné que dio desfavorable para el uso de bajas dosis era de muerte ACV o infarto y principalmente se dio que hubo mortalidad un aumento de casi tres veces el riesgo de mortalidad en estos pacientes pero bueno no es la única evidencia hay poca evidencia pero no es la única evidencia este ya es de un análisis de registro de órbitos con más de 240 centros 5.700 pacientes donde se vio en celeste ¿sí? comparado con lo naranja lo naranja es dosis adecuadas de anticoagulación tenemos incluso un poquito mayor desangrado no significativo más embolia sistémica mayor tasa de hospitalizaciones y mayor mortalidad casi el doble entonces no me parece digamos que la indicación de anticoagulante directa de una dosis baja sea una respuesta para pacientes que por ahí tienen un mayor riesgo de desangrado todo esto que les estoy mencionando fue el disparador de buscar una técnica alternativa a la anticoagulación prolongada los estudios principales o iniciales digamos para comparar en estos pacientes que no tenían contraindicación anticoagulada fueron digamos con un dispositivo especial que es el el Watchman perdón fueron el Protect AF y el Prevail que tienen básicamente el mismo diseño por eso los voy a discutir juntos el primero digamos tuvo más tasa de complicaciones por la poca experiencia en el método por eso después se hizo un nuevo estudio con la misma metodología digamos y se reunió entonces a muchos pacientes que lo importante digamos es que como de vuelta no eran pacientes con contraindicación de anticoagulación el protocolo utilizado en ambos estudios fue que después del cierre de la escuela se daba 45 días de warfarina y después 6 meses de la integración y esto es importante porque después lo vamos a ver traducido también en las guías en las recomendaciones de cómo es el manejo antiterrombótico posterior tenemos mil pacientes entonces que se randomizaron 2 a 1 a cierre de orejuela versus warfarina con un promedio de edad de 70 a 73 años con alto riesgo embólico más de 3,5 de chasvas y en el seguimiento a 5 años de esta corte combinada por metanálisis digamos individualizada de pacientes o sea no es que juntaran los datos sino que todos los datos individuales de cada paciente para hacer el metanálisis que refuerza un poco también los hallazgos del estudio demostró una disminución del 80% del ACD hemorrágico un 55% como se ve acá en el gráfico del stroke fatal o invalidante y como era de esperar también un 50% de disminución de sangrado mayor no relacionado al procedimiento y todo esto digamos encontró una disminución de la mortalidad de cualquier causa o cardiovascular no explicada acá podemos ver en las curvas de Kaplan-Meyer como digamos el MACE global digamos la supervivencia libre de todos los eventos como todo digamos procedimiento de intervención al principio la curva por debajo de la intervención por las complicaciones del procedimiento pero a medida que hay el seguimiento se cruzan las curvas y se empiezan a separar esto lo podemos ver bien claro digamos en lo que es el stroke hemorrágico también fíjense que las curvas se van separando a medida que uno se aleja del implante y también sobre la muerte de cualquier causa donde se van separando digamos en los 5 años en este estudio si vale la pena aclarar que hubo un aumento no significativo del stroke isquémico pero de vuelta con una disminución significativa de lo que es el ACD invalidante parecería ser que el efecto o el mayor beneficio está en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado sin embargo la P de interacción está en el límite de la significancia estadística pero bueno podría ser digamos justamente razonable pensar sobre todo en este subgrupo de pacientes ahora bien ustedes me dirán acá se comparó digamos la orejuela con la warfarina con un raticida llamemos bien chiste digamos pero bueno básicamente fue el origen de la warfarina como todos sabemos ¿qué pasa con los anticoagulantes directos orales? ya sabemos hace varios años que tienen un mejor perfil de eficacia en disminuir elementos embólicos sobre todo lo que es la vida con un mejor perfil de seguridad específicamente lo que es la pixaban entonces bueno uno esperaría digamos que por ahí el beneficio que se demostró con warfarina pueda no ser el mismo si uno utiliza este tipo de drogas pero hay también un estudio clínico randomizado que se llamó PRAC17 donde comparó 400 pacientes con FA de alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado tenían que tener una historia de sangrado mayor cardiombola bajo anticoagulación o un chasblet mayor mayor a 3 o un chasblet mayor a 2 fíjense que la mediana de chasblet era perdón la media de chasblet era de casi 5 4.7 y el chasblet de todos los pacientes era de 3 o sea que eran pacientes complejos se hizo un seguimiento de 3.5 años y encontramos en el end point combinado que fue de stroke A y T embolia sistémica muerte cardiovascular sangrado o complicaciones alcanzó el objetivo del estudio que era de no inferioridad no se ocurrió en nada el estudio estaba diseñado en inferioridad y lo alcanzó fíjense igualmente como se ve lo mismo que habíamos antes en las curvas de Kaplan-Meier como se cruzan a los 8 meses y comienzan a separarse a partir de desde entonces no hubo diferencias en cuanto a lo que uno está buscando que justamente el desarrollo de stroke o accidente isquémico transitorio y se ve en el seguimiento lo que todos esperábamos también que es una disminución de sangrados clínicamente realmente no relacionados al procedimiento algo a destacar es que en este análisis en específico el 95% de los pacientes en la rama de anticoagulantes directo-brales utilizó APISON que es el como ya sabemos el anticoagulante que demostró un mejor perfil de seguridad también en este escenario así que como ven por ahí la evidencia más sólida que tenemos con estudios clínicos randomizados y metanálisis está en un escenario en el que por ahí muchos no pensamos a veces en el cierre de orejuela que es justamente pacientes que pueden recibir anticoagulación ahora vamos a repasar un poco en el paciente digamos en cuestión que estamos discutiendo que toda esta información digamos que va a apoyar o no digamos la indicación del cierre se basa más que nada en registros observacionales el primero de todo fue un estudio de factibilidad poquitos pacientes 150 que tenían con indicación de anticoagulación y contraindicación se hizo en este caso seis meses de terapia dual antiplaquetaria en este caso se pudo demostrar una incidencia de 1.7 stroke digamos por año por paciente que digamos si uno lo compara con el riesgo esperado por su riesgo embólico basal que en este caso fue por el CHATS sería una reducción sería una reducción del más del 75% de eventos lo interesante de este estudio es que es demotrófico factible y que es seguro y eso dio la pauta de poder generar un poco más de evidencia uno de los registros más grandes es el evolution fíjense en mil pacientes con un riesgo embólico alto 4.5 donde incluso se incorporaron pacientes de muy alto riesgo 30% tuvieron ya un antecedente de un stroke o IT 15% un ACV hemorrágico y más de un tercio en una historia de sangrado mayor y en este caso como por ahí nuestro paciente también más del 70% se consideraban inadecuados para la toma de anticoagulantes en este estudio se vio una disminución del riesgo relativo de sangrado mayor del 46% en comparación con lo que uno esperaría con una antivitamina K esto fue replicado en cada uno de los subgrupos y sobre todo el mayor beneficio lo tuvo el subgrupo de pacientes que ya han tenido un stroke hemorrágico previo y después en la incidencia de stroke se vio también una disminución comparado muy similar a lo del estudio previo del 80% del riesgo relativo en comparación con lo esperado en este caso ya con el chance bas con su riesgo basal que se repitió en cada uno de los subgrupos de riesgo esto incluso digamos también mostró una disminución franca con la tasa tanto de sangrado como de eventos simbólicos esperados si utilizamos en vez de anticoagulación aspirina que por ahí puede ser otra de las terapias elegidas en estos pacientes fíjense acá tenemos dos curvas la curva punteada celeste es el riesgo que tiene directamente proporcional al riesgo embólico del paciente y en naranja es como disminuye ese riesgo cuando se anticoagula los pacientes y después tenemos en cada una de estas líneas con puntos la distribución el intervalo intercuantilo de los eventos reportados en cada uno de los estudios ya sea randomizados o registros con orejuela que realmente nos acercamos a esta misma curva donde parecería que el efecto protector es similar entonces del ser orejuela a la toma de anticoagulación algo también interesante es que la técnica se ha se ha mejorado notablemente y esto es lo que yo les comentaba en el primer estudio en el protect de IEF la primera mitad de pacientes tuvieron una tasa de complicaciones del 10% que es inaceptable si uno quiere pensar de expandir la indicación de este tipo de procedimientos pero ya fíjense que en el mismo estudio en la segunda mitad ese riesgo se disminuyó a la mitad y vamos viendo que a medida que se van publicando nuevos artículos ese riesgo disminuye notablemente esto también de la mano no solamente de la experiencia de los operadores sino que también del desarrollo de dispositivos más amigables con distintas técnicas de implante así que hoy por hoy digamos y redondeando esta parte de bueno qué paciente es el indicado para hacer un cierre hora escuela tenemos que pensar desde ya en el paciente que tiene contraindicación oral a la anticoagulación la información que lo respalda ya es extensa en cuanto a registros de factibilidad y seguridad desde ya que el paciente que es candidato a anticoagulación oral debe recibir anticoagulación oral pero en ese espectro gris que tenemos de pacientes con elevado riesgo de sangrado o que tengan alguna condición que no esté reflejada en los scores aquellos pacientes que tienen ineficiencia llamémosle a la anticoagulación que presenta un episodio bajo anticoagulación o paciente que no pueda tomar los anticoagulantes o no quiera tomar pensar siempre riesgo-beneficio con el paciente porque pueden ser candidatos también a cierre de la escuela con toda la evidencia que les demostré previamente así que en base también a esta discusión los médicos de cabecera que estuvieron recién charlando derivaron a nuestro servicio para valorar el cierre de la escuela no sé si hay alguna pregunta si no nos seguimos con el caso Sí, yo quería hacer una pregunta Ignacio y también se la quería retransmitir a los hematólogos presentes cuando un paciente tiene alto riesgo de sangrado y pensamos en un cierre de la escuela o sea me parece correcto también debemos pensar que ese paciente tiene que estar en los primeros seis meses anticoagulado y posteriormente seguir con antivirientes plaquetarios que sabemos que tienen mayor riesgo de sangrado que los DOC por ejemplo entonces la pregunta es ¿cómo sobrellevamos ese tiempo? y además ¿qué opinás de los nuevos trials que están intentando o que están evaluando la posibilidad de comenzar con mitad de dosis de DOAC los primeros seis meses? después en la parte final la tenemos vamos a discutir un poquito de eso por ahí se escuchó con un poco de eco acá perdóname si te contesto algo que no habías preguntado en general las recomendaciones para pacientes que son candidatos que no tienen contraindicación de anticoagulación es 45 días de huarfarina con aspirina y después seis meses de doble terapia antitlaquitaria y aspirina por vida esa es la recomendación que parte básicamente de los estudios que les estuve mostrando donde los pacientes no tenían contraindicación después en otros estudios no hay ningún randomizado todavía que nos permita definir cuál es la estrategia antitrombótica ideal lo que sí se sabe es que el periodo más vulnerable lo que uno quiere mirar justamente con el tratamiento antitrombótico es la trombosis relacionada al dispositivo la etapa más vulnerable son los primeros tres meses entonces hay distintas estrategias que se vieron sobre todo en registros todavía no tenemos datos duros de estudios randomizados que han probado distintas técnicas que los voy a comentar un poco después con resultados ya controvertidos pero el riesgo de trombosis el dispositivo disminuye obviamente esperable a medida que uno aumenta el esquema antitrombótico es decir el riesgo menor si uno puede dar anticoagulación y aspirina como los trae al centro pero hay otros más nuevos más novedosos que han demostrado la seguridad hay una baja tasa de complicaciones del 3-4% con un esquema de doble antagregación incluso también hay pacientes en los que son candidatos a no recibir ningún tipo de tratamiento donde también con un seguimiento cercano han tenido bajas tasas de complicaciones pero después eso lo vamos a repasar un poquito más adelante y la segunda pregunta de los DOAC si digamos también todavía no tenemos evidencia sólida esperamos que sí hoy por hoy las guías lo ponen todavía como un segundo escalón al uso de anticoagulantes directos orales una recomendación un poquito menos fuerte que la anticoagulación si por ahí alguien tiene más información Ignacio había mostrado digamos las tasas de abandono de tratamiento la falta de adherencia de los pacientes del tratamiento no está acostumbrado a ver la discontinuación del paciente de distintos tratamientos yo tengo la sensación de que el paciente discontinúa menos el tratamiento anticoagulante que otras terapias que indicamos quería preguntar a ustedes a Diego a Ejio al doctor Fedele a vos José Luis que están acostumbrados a manejar muchos pacientes con FA si realmente esas tasas de abandono de tratamiento o falta de adherencia de tratamiento es tan alta realmente en nuestro medio yo lo único que puedo decir Claudio que en el estudio Garfield en el que participamos a 5 años de utilizar DOAC se vio que la tasa de adherencia fue incrementándose evidentemente con la educación no sé que pasará en nuestro país con la cuestión económica pero en el registro en general la tasa de adherencia se incrementó la experiencia que uno tiene que los pacientes que yo tengo anticoagulados en realidad son muy pocos o casi ninguno lo que recuerdo que estando con DOAC tuvieron eventos isquémicos o sea que se te hace pensar o que cumplen la medicación siempre era más difícil con el el Pradaxa por la tolerancia no sé lo que se dice tolerancia gástrica y bueno siempre está el costo actualmente han salido los rivales nacionales que la gente ha tenido más adherencia por el costo y por la por la toma única más allá de la diferencia que puede haber no en calidad pero eso eso facilita un poco la adherencia de los anticoagulantes y usted te quería hacer una alguna pregunta con respecto al uso del positivo yo le había mandado Claudio no sé si a José Luis una una crítica hecha por Mandrola sobre los líquidos Ingenio se escucha muy bajo tu comentario una una crítica que le hacía al cierre de la orejuela con respecto a la incidencia del LIC en la colocación que era uno de cada cuatro y que había cierta él deja picando una paradoja que había que testear más o randomizar más pacientes sobre todo pacientes más frágiles más añosos y que muchos además de quedar con el LIC aumenta el riesgo de que se fueron trombos y sigan embolizando en esa zona este quedaban además con anteagregación un poco lo que dijiste durante un tiempo no despreciable y qué opinión tienen al respecto de eso fue publicado en el último sí es real el LIC obviamente la falta de cobertura total de la orejuela es un desafío y produce justamente lo que estamos queriendo evitar mayor riesgo de eventos mayor riesgo de complicaciones relacionadas mayor necesidad de tratamiento antiterombótico en pacientes que por ahí tienen un riesgo aumentado la realidad es que también así como vimos la disminución de complicaciones a medida que se fue perfeccionando la técnica han surgido también nuevos dispositivos que permiten adaptarse a orejuelas que tienen distintas morfologías porque recordemos no quise ser tan extenso en eso pero hay distintas morfologías a veces los LIC se veían más en su momento cuando era multiblobulada o cuando tenía distintas formas porque el dispositivo madre que tiene más evidencia ahora se trata de un único material que va incorporado dentro de la orejuela en profundidad y eso también a veces ha demostrado que han quedado lóbulos de la orejuela sin cubrir o justamente mayor profundidad generan una cero de orejuela que también genera trombosis tenía también una cuestión mecánica en la unión de las patitas que se ha modificado ahora por suerte llegó a la Argentina esta nueva versión de este dispositivo que corrigieron todo esto y permite asegurar que justamente en el implante uno tenga menos líquido y la competencia digamos ha generado dispositivos diferentes que no solamente tienen una sola capa de protección que ahora se los voy a mostrar sino que tienen un paraguas parecido a lo que es el Watchman y tienen un disco digamos para cubrir el óptimo que da una doble seguridad y que ha disminuido también la incidencia del X ahora yo se los voy a hacer un otro hace pausa si querés no dar tiempo dale en cuanto lo contaba Claudio de la continuidad por ahí a veces lo que uno ve con más frecuencia en estos pacientes añosos y frágiles es la no anticoagulación entonces por ahí vemos muchos pacientes que realmente se benefician sabemos que en los mujeres de 75 años son los que más se benefician y son muchas veces los que menos anticoagulados tenemos entonces o los tenemos antiagregados entonces también hay una disyuntiva ah era ese comentario bien bueno se deriva como dijimos anteriormente al servicio de hemodinamia al paciente y se decide pedir algunos estudios complementarios como para caracterizar un poco más tanto orejuela y aurícula izquierda en primera instancia se le hizo al paciente un ETE que tenía fe del 57% si dejaba en evidencia una aurícula izquierda severamente dilatada como ya lo había comentado con anterioridad de 57 mililitros por metro cuadrado si se evidenciaba en aurícula izquierda una ecogenicidad espontánea severa compatible con con humo o smog y con respecto a la orejuela izquierda como decía recién Nacho una morfología Winsok en este caso y marcado en el antecimiento del flujo que bueno es indicativo del SLAT si lo que si se evidenciaba que ahora lo vamos a ver en los videos era la presencia de un trombo de 10 por 6 en orejuela en conjunto con el SLAT y el SMO no sé si se alcanza a apreciar bien digamos la ecogenicidad posterior a este ETE lo que se hizo fue una tomografía sí cardíaca multi slice que bueno más que nada era para caracterizar un poco más tamaño volúmenes y demás de orejuela para evaluar si era factible en este paciente realizar un cierre de orejuela y posterior a esto a ver la presencia del trombo y demás nos llevó a organizar un jardín para ver realmente qué conducta íbamos a tomar con el paciente y vamos entonces a votar nuevamente qué hacemos con este paciente no sólo que empezamos anticoagulación y sangró sino que también en orejuela ahora tiene la presencia de un trombo iniciamos anticoagulación otra vez iniciamos en oxa o vamos al cierre de orejuela resumiendo el caso entonces paciente octogenario paciente octogenario alto riesgo de sangrado alto riesgo hipólico múltiples sangrados por distintos motivos en el tratamiento anticoagulante con anticoagulación derivado para cierre de orejuela y tiene un trombo en la orejuela así que qué les parece que podemos hacer no sé si alguno quiere hacer un comentario mientras desde esta elección desde ya digamos que todos los trials que les estuve mostrando randomizados y demás se distribuyeron sistemáticamente a estos pacientes ¿no? que hoy por hoy digamos el cierre de orejuela en contexto de trombo sigue siendo una conducta off-label eso también hay que conocerlo pero bueno acá la mayoría votó igualmente un cierre de orejuela y ahora les mostró por qué están en lo correcto les pasemos los siguientes si no demoramos bueno hay poca información al respecto les traje un solo artículo que me parece que resume un poco el pensamiento que tuvimos a la hora de hacer la estrategia que les voy a comentar después este es un registro multicéntrico 21 centros la limitación es que es retrospectivo pero bueno son muchos pacientes 3.000 pacientes que fueron derivados para cierre de orejuela donde se encontró un trombo en la orejuela en casi 4% de esos pacientes y lo que se comparó fue cómo les fue a esos pacientes dependiendo de la estrategia que se realizó si se hizo un cierre directo de orejuela igual o si se hizo un tratamiento de intensificación de antitrombótico para tratar de resolver ese coágulo y poder hacer entonces el cierre en un ambiente llamémosle entre comillas más seguro fíjense fíjense que ya después de la primera estrategia de intensificación del tratamiento el 60% de los pacientes resolvieron en forma espontánea el trombo y después se hizo 12 escalones más y en definitiva con 3 distintos esquemas antitrombóticos que fueron en forma escalonada se logró resolver un 75% del trombo con una mediana de 63 días mientras que se había hecho en forma directa el implante de casi la mitad del 40% de los pacientes teniendo en cuenta eso fíjense la distribución de donde estaban los coágulos en la orejuela la mayoría digamos ubicados en el apex y si no en el cuerpo muy pocos en el origen en el cuello o digamos sobresaliendo hacia la aurícula izquierda esto es importante porque justamente también fue diferente la conducta que se tomó dependiendo de estas situaciones aquellos pacientes que fueron hacia un cierre directo en general tenían los trombos localizados en el apex como nuestro paciente y aquellos obviamente que tenían por ahí un trombo móvil fueron más derivados hacia un tratamiento intensivo antitrombótico también los pacientes que fueron hacia un cierre de orejuela eran más añosos y en más prevalencia de factores de riesgo como por ejemplo la diabetes y sobre todo también como es esperable un mayor riesgo desangrado fíjense 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 que la estrategia que por ahí logró una mayor reversión del coágulo fue el cambio de una anticoagulación o de cualquier tipo de tratamiento hacia la anticoagulación parenteral se logró en casi el 70% de los pacientes la resolución completa del trombo en comparación con otros esquemas donde por ahí la resolución no fue tan así y como vemos el porcentaje de resolución fue bastante alto ahora bien ¿qué pasa con los resultados? fíjense éxito del procedimiento sin diferencias significativas en el seguimiento de eventos primarios que es muerte sangrado o stroke idénticos sin ninguna diferencia pero en la rama de tratamiento intensivo hasta el cierre de orejuela hubo más eventos de sangrado mayor 10% en comparación con un 4% de los que se hizo digamos bueno el seguimiento el cierre directo esto porque lo muestro creo que demostró un poco lo que es la seguridad con técnicas modificadas o adaptadas al paciente la seguridad del procedimiento no hubo más complicaciones simbólicas en el procedimiento ¿sí? y la seguridad por ahí también esto la factibilidad de seguridad de poder hacerlo eso fue un poco lo que nos motivó a justamente en un paciente añoso con trombo alojado en el ápex a igualmente inclinarnos hacia un cierre de orejuela fíjense y depende no esto en promedio fue la mediana fue más o menos de 60 días perdón de 20 a ver la mediana de resolución de 57 días pero el tiempo no era muy variable 20 días 30 días cambiaba esto no fue un protocolo sino que se tomó en forma retrospectiva pacientes que se habían sido sometidos así que estaba un poco no menos de 30 días y algunos recomiendan 3 meses nosotros tenemos un caso de un paciente de higinio que en ese caso sí era un paciente que tenía ampollas recurrentes tenía trombo en la orejuela y lo anticoagulamos con enoxaparina un mes y limpió la aurícula y después lo podemos hacer sin trombo hace un año hice una revisión de todo esto hace dos años con una paciente conocida por ustedes que iba todos los meses a hacerse un trance esofágico a ver si resolvía el trombo y la revisión da cualquier cosa no hay un anticoagulante mejor que otro y no hay un periodo de tiempo establecido si por ahí tenés que la suerte que el promedio te da 60 días 30 días 90 depende de todos los pacientes que vos hayas incluido pero no hay un trabajo realmente serio demostrando que esto es mejor que aquello o que hay un tiempo para superar esto pero quería aclarar otra cosa en realidad la resolución del coágulo no depende del anticoagulante depende de la persona es decir el que dice el coágulo es tu propio organismo no es el anticoagulante el anticoagulante impide el crecimiento lo cual favorece que no se produzcan nuevos embolos o sea que indudablemente no vamos a tener una respuesta clara al respecto muy bien en definitiva este estudio que tiene sus limitaciones sus carácteres retrospectivos un registro y demás básicamente estaba diseñado no para evaluar la estrategia que el terapéutico utilizaba sino para evaluar la factibilidad y seguridad del implante directo en este escenario tan complejo donde de vuelta no demostró un aumento de las complicaciones simbólicas en el procedimiento y en el seguimiento y una disminución del sangrado como les dije la planificación del procedimiento en estos pacientes cambia nosotros en ese momento no contábamos con la nueva plataforma de Watchman de la anterior había que meterse bien en la profundidad de la orejuela para poder liberarlo desembañándolo así que directamente lo descartamos para este paciente y nos inclinamos hacia una técnica que está descrita con otros dispositivos pero se puede hacer también con la nueva versión de Watchman que se llama No Touch básicamente como dice su nombre en inglés se intenta no ingresar nunca a la orejuela o ingresar con el dispositivo parcialmente desplegado para poder disminuir el riesgo de embolización además le agregamos en este caso dispositivos de protección embólica que no son habituales en esta práctica cuando no tenemos embolización acá tienen un esquema con el dispositivo justamente que utilizamos que básicamente tiene como les conté un paraguas y un disco externo el disco para curir el ósteo y el paraguas que es también la aplicación más activa que tiene donde uno ingresa a la orejuela ya con el dispositivo parcialmente desplegado generando una protección y una vez que esté en posición nos libera el disco externo que ahora se los voy a mostrar pasando directamente al procedimiento y también la idea es trasladarlos a ustedes un poco a la sala para que puedan pensar el razonamiento que tenemos nosotros este es un procedimiento que se hace siempre se hace con un guía ecotransesifágica en este caso está 100% guiado por transesifágica no hicimos nunca inyecciones ni nada para disminuir la probabilidad de embolización se hace desde ya a través de una punción venosa y accediendo a la aurícula izquierda a través de una punción intraceptal y en este caso le agregamos como ven acá acá hay un ortograma para poder ver los vasos supraórticos y agregamos filtros de protección embólica en ambas carótidas y en la vertebral dominante obviamente que el miedo que tenemos nosotros es al trabajar justamente en una orejuela con trombo que se produzca alguna embolización antes del procedimiento siempre se repiten mediciones para poder definir el dispositivo de tamaño y el dispositivo adecuado y acá podemos ver la secuencia tanto en guía angiográfica como por transesifágico se hace una punción transeptal con la técnica habitual lo único que intentamos siempre hacer una punción que esté dirigida hacia la orejuela entonces buscamos siempre una posición un poquito más inferior y posterior normalmente en estos tipos de procedimientos uno cuando hace la punción transeptal sube hacia la vena pulmonar superior izquierda para poner una cuerda más rígida que permita avanzar el delivery del procedimiento pero nosotros teníamos miedo de al querer ingresar a la vena pulmonar inadvertidamente como está todo dirigido hacia la orejuela ingresar a la orejuela y remover el trombo entonces lo que se hizo fue algo diferente utilizamos las cuerdas que se usan comúnmente para procedimientos de TAVI que es una cuerda que tiene como una colita de chancho que evita justamente que ingrese en otras cavidades y esta cuerda de alto soporte que veo en la aurícula izquierda que no tenía posibilidades de ingresar a la orejuela y catéteres especiales que tenían doble curva para permitirnos una mejor navegabilidad y manioblabilidad fíjense perdón en estos videos como podemos ver en el tránsito sinfágico como está el dispositivo parcialmente desplegado acá tenemos algunas muestras para que vean lo que nosotros estamos viendo tanto en ecografía como en la fluoroscopía como el dispositivo avanza sin ninguna guía digamos más allá anatómica de la fluoroscopía no tenemos en ningún momento ninguna inyección de contraste no entramos nunca que en otras técnicas sí se usa y como vamos avanzando con el dispositivo parcialmente hidratado hacia la orejuela y una vez que estamos en posición procedemos a lo que es la apertura del paraguas exterior y una vez confirmada la posición se hace el despliegue del disco interno desde ya que la posición se corrobora en todo momento con la ecografía transesofágica para evaluar que no haya compromiso de otras estructuras y no haya líquidos también otra de las cuestiones que hacemos es evaluar la estabilidad del dispositivo acá estamos haciendo una atracción suave que podemos ver tanto por fluoroscopía como por transesofágico y ven que el dispositivo sigue a este sitio evaluamos que no hay yunce residual y entonces una vez que estamos todos conformes con la posición sin ningún compromiso se produce la liberación del dispositivo ahí ya está el dispositivo liberado corroboramos una vez terminado el procedimiento que no haya ningún debriz en los filtros de protección embólica que la verdad que no estaban limpios y se hizo al día siguiente un control ecográfico que no nos mostró ninguna complicación ninguna particularidad y el paciente se fue de alta y ahora sí por ahí como preguntaba José Luis ¿qué hacemos después del cierre de orejuela? no, la pregunta es si antes de liberarlo lo pueden reposicionar una vez que lo liberaron no tal cual este dispositivo tiene la particularidad de ser completamente reposicionable digamos estoy yo ya viendo abierto no solo el paraguas sino que el disco uno lo puede recapturar y reposicionar completamente en este caso puntual digamos todo el equipo digamos que intervino en intervención estábamos decididos a no reposicionarlo nos permitimos cierto margen de error llamémosle digamos íbamos a ser permisivos porque entendíamos que un leak pequeño digamos no iba a ser nunca digamos lo grave de reposicionar y hacer que ese trombo se muera pero sí en otro escenario este dispositivo se puede recapturar y reposicionar y ahora en general toda la nueva generación de dispositivos puede hacer eso para buscar un implante que sea óptimo no el Watchman Flex es uno que empezó ahora que también tiene la capacidad de ser 100% reposicional que no tiene doble disco es uno solo tiene menos metal y está todo acumulado en una imagen pero bueno si querés pasar si la gente vota ¿qué hacemos? ¿cuál sería el esquema antipenobótico ideal al alta? acá nos adelantamos ya bueno muy bien la mayor parte ha seleccionado un doble esquema antiplaquetario si querés no dar el tiempo vamos directamente a la última parte esto un poco me adelanté y lo charlé a partir del comentario de José obviamente que el tratamiento trombótico posterior al implante es para prevenir lo que es la trombosis relacionada al dispositivo es muy variable dependiendo de los reportes pero va desde el 3% hasta el 22% o sea que el 22% es un número para nada despreciable uno de cada 5 pacientes y como les decía digamos en general la mayor parte de estos eventos se presentan en forma temprana estudios realizados nos permiten a nosotros estimar que la inutilización del dispositivo se da en general en los 3 meses por eso no es sorpresa encontrar que la mayor parte de las trombosis relacionadas sea en ese periodo y lo que es más importante todavía es que en este análisis combinado de los distintos estudios que fueron en el pivot de esto que estuve logrando la presencia de trombosis relacionada al dispositivo no fue algo inocuo sino que se asoció a un 4 veces más riesgo de acido isquémico o embolia sistémica entonces realmente uno debe buscar prevenir este tipo de consecuencias esto está hablando de un riesgo de evento del 6% anual les dije lamentablemente no tenemos hoy evidencia sólida les voy a mostrar algunos ejemplos algunas cortes de pacientes y demás y después mucho razonamiento médico razonamiento clínico donde lo que podemos ver en este estudio retrospectivo de 8 centros de estancia con casi 400 pacientes 350 pacientes se vio digamos que a medida que uno aumenta el esquema antitrombótico disminuye la probabilidad como es esperable de trombosis acción al dispositivo del 0% en pacientes con anticoagulaciones y una única terapia antiplaquetaria y en este caso es el porcentaje más alto sin ningún tipo de tratamiento 1 cada 5 y fíjense que con el tratamiento doble antiplaquetario del 1% en comparación con un simple esquema antiterombótico del 11% y acá de vuelta con curvas de Kaplan-Mier podemos ver cómo la diferencia digamos se mantiene y se aleja dependiendo si se usa anticoagulación oral o antiplaquetario son números bajos igualmente son números bajos de pacientes justamente este es un paciente con alto riesgo de sangrado cuanto más agreguemos anticoagulantes y antiagregantes vamos a tener más riesgo pero del otro lado ese es el planteo es decir que es lo más suave que le puedo dar a este paciente para que no me haga problemas en este secreto un comentario nada más recordemos que este paciente la principal sitio de sangrado era vegetal era la ciudad maturia de manera que tenía un antecedente de una fístula incluso se permitió un procedimiento de hemodinamia y la otra pregunta es cuando ustedes hicieron el procedimiento ¿cómo se previno sangrado los actos fenosos? ¿Hubo complicaciones? porque en realidad lo que tiene es una alteración de la agregación plaquetaria que también es muy observador dependiente y demás y esto habría que repetirlo para poder después definir esa conducta yo creo que esto fue hecho en enero el procedimiento y a lo mejor bueno por eso desconozco un poco cuál fue la evolución en ese momento yo estaría de vacaciones pero la pregunta es esa recordar que el paciente sangra siempre maturamente por por desquía que es donde tiene un antecedente patológico y el otro es cómo le fue en un procedimiento invasivo si tenía una diátesis de morrata es muy buena la pregunta el segundo comentario todas las funciones se hicieron guiadas con ecografía sabemos que eso no cambia el acceso el porcentaje de éxito de obtener el acceso es el mismo guiado por ecografía manual o por ecografía pero lo que cambia es la obtención en menos intentos se hizo en un único intento tanto la punción venosa como la punción arterial y no no tuvo ninguna complicación en los sitios de punción por eso pudimos mandarlo de alta al día siguiente por ahí otro estudio digamos con un poco más de pacientes más de pacientes y por ahí justamente pacientes que se acercan más al nuestro con alto riesgo embólico alto riesgo se lo evolucion tanto las nombré recuerden que eran pacientes que más del 70% eran inadecuados para anticoagulación acá se evaluó en el seguimiento la tasa de trombosis relacionada al dispositivo y fue del 4% y fíjense que no hubo ninguna diferencia dependiendo del esquema antiterombótico entonces hoy uno se pregunta digamos cuál es la verdad en estos acá tenemos un estudio con muchos más pacientes con pacientes de mayor riesgo que lo que vimos en el anterior y tuvimos una tasa de eventos de 5% con doble terapia antiegregante digamos del 2% con ninguno y sobre todo también otra de las conclusiones de este subanálisis de este registro es que no hubo ninguna diferencia significativa en el riesgo de embolia sistémica CD-AIT en los pacientes que desarrollaron o no desarrollaron la trombosis relacionada al dispositivo entonces todavía tenemos muchas interrogantes pero desde ya creo que debemos evitar la presencia de esto y por lógica o por razonamiento la trombosis relacionada al dispositivo no creo que sea algo benigno como este estudio hoy por hoy entonces la mayor evitar la trombosis cuando se están deteniendo tenés que hacer antiagregación la anticoagulación o la antideoría no sirve en realidad todos estos protocolos en realidad uno se basa en la evidencia y todos los trabajos compararon anticoagulación pacientes que este como lo mostró en mi caso pacientes que estaban anticoagulados bajo tratamiento y se lo comparó con los que se cerraron una cuestión de lógica los protocolos se diseñaron con tres meses de anticoagulación después del implante en realidad nosotros tenemos mucha evidencia sin antiagregación nosotros tenemos con aspirina tenemos mucha evidencia por otro lado de muchos dispositivos que implantamos también que tiene una estructura similar a los dispositivos de cerrado de escuela en los cuales tenemos seguridad de mostrar solamente con doble antiagregación entonces realmente yo creo que no tiene una obligación digamos de que el paciente tenga que salir anticoagulado después del procedimiento cada vez va a evidencia que realmente la doble antiagregación la simple antiagregación es tan segura como la anticoagulación encima y un poco lo que decía Garry yo me remonto por ahí a los estudios de FA donde por ahí uno se plantea a veces la doble antiagregación tiene más chances de sangrado que darle al anticoagulante no sé qué opinas José Luis pero es una gran pregunta creo que me parece que a mi punto de vista no tiene respuesta por otra parte 22% o sea de una tasa de complicaciones trombóticas post colocación del procedimiento más que lo despreciable te diría que es inaceptablemente alta entonces tenemos un tema ahí en el cual tenemos que seguir anticoagulándolo y en anticoagular 45, 60 o 90 días a este paciente vamos a tomar a este paciente como ejemplo es un tema vas a tener la complicación el paciente sabemos de hace mucho que el paciente que sangra tiene más mortalidad no por el sangrado en sí mismo sino porque al suspenderle todo en un episodio de sangrado pica exponencialmente el riesgo de que vuelva a ser una trombosis o un estróbulo entonces es un tema que hace ruido digamos por eso yo te quería preguntar aprovecho que tomo un tiempito más pero vos mostraste las curvas ahí que al principio la complicación la tasa de complicaciones era ligeramente mayor cuando comparabas con los DOAC no, en la primera pero no, no vaya, tanto para atrás y que después con el tiempo se separaban las curvas lógico porque dejás de anticoagularlo al paciente y entonces en términos de seguridad el beneficio es mejor para el dispositivo ahora, globalmente no tengo en claro bien cuál es la tasa de complicaciones de uno y de otro tratamiento en el mediano o en el largo plazo esa es una pregunta y por otra parte si hay algún análisis de costo de efectividad en términos también de decir bueno que me sale más barato en términos de colocar el dispositivo o anticoagular no sé 5 años 10 años el paciente contando también en eso las complicaciones estudios de costo de efectividad los estadounidenses son muy mecánicos en eso en general siempre hacen estudios de costo de efectividad y digo positivo obviamente que a medida que se extiende el seguimiento como bien decías vos el beneficio es mayor sobre todo digamos se balancean los problemas o el procedimiento mismo o las complicaciones relacionadas al procedimiento con las complicaciones que estuve nombrando antes de sangrado etcétera así que en definitiva me parece que más o menos a los 3 años ya empezaba a dar una curva que era positiva hacia la costo de efectividad y otra pregunta de los dos globalmente globalmente digamos las tasas relacionadas a las complicaciones del procedimiento están por debajo ahora del 3% y en el seguimiento como vimos muy variable una de las complicaciones principales es justamente la turbosis relacionada al dispositivo que hoy por hoy en distintas series como esta una serie bastante grande de pacientes muy complejos es también del 3-4% complicaciones mucho más raras y graves como la embolización se han descrito para cada uno de los dispositivos hay pero son menores al 0,5% son del 0,1-0,2% y digamos así como vimos en esa línea temporal las complicaciones graves del implante resultado de bueno por ahí técnicas más robustas o dispositivos más robustos y sobre todo de médicos no experimentados también digamos ha cambiado incluso digamos no lo traje a colación pero hay estudios que han demostrado que bueno ahora la seguridad y la eficacia del procedimiento no está tan relacionada digamos con el operador esto puede ser también por un mejor apoyo digamos de los médicos digamos que no tienen experiencia en este tipo de procedimientos y bueno la simplificación justamente de la intervención entonces no se ve tanto esa diferencia que se se vio muy marcada al principio esa cifra de 22% de asusta un poco de trombosis del dispositivo ha ido modificándose digamos los dispositivos cambiaron mucho tienen mucho menos metal el tornillo que era una vez muchas inicialmente era fuente donde se formaban los trombos se ha ido ocultando se ha ido disminuyendo hoy no solamente el implante es mucho más fácil la morfología de la orejuela tiene mucho menos importancia hoy en el implante que lo que tenía antes justamente por el desarrollo de los dispositivos el implante queda con mucho menos líquen frecuencia y eso también se traduce en una mucha menor tasa de trombosis en el seguimiento no es lo mismo que estamos implantando ahora que lo que se implantaba hace 10 años y por ahí otro comentario rápido para que no nos quedemos con la imagen del 22% es recordar de donde sale que es de un estudio de 350 pacientes donde solo 28 perdón 18 pacientes fueron sin ningún tipo de esquema ticinopótico y 4 o sea que es un número muy bajo yo lo puse para que vean la variabilidad en el reporte pero no nos quedemos con ese 22% porque surge un estudio chico digamos de un subgrupo de ese estudio más chico todavía que me parece que no es extrapolable por ahí el estudio siguiente que les mostré que tiene un número más grande de pacientes es un número digamos por ahí más relevante por un 100 si son 1000 son 140 pacientes que se fueron con un simple esquema antitrombótico sin ninguno ese riesgo de trombosis es mucho menor es como mucho el 4,5% entonces por ahí yo lo puse digamos para que sea un poco más chamativo pero no nos quedemos con ese 22% porque realmente no lo vemos mucho en la práctica está extraído de un único estudio retrospectivo de 18 pacientes que se mandó sin ningún tipo de esquema antitrombótico por las dudas para no para no generalizar por ahí ese número que sí obvio da miedo y es como decías vos José completamente inaceptable perdón yo hace ayer justamente estuve reviendo una presentación que hizo el doctor Luigi de Biasi en el Montefiore Hospital en un simposio de FA y justamente le insistía coincide con la cifra que va a mostrar de trombosis relacionada a dispositivos y ellos ya plantean que hay evidencia como para pensar en mitad de dosis de DOAC por los primeros tres meses solo para evitar eso y con buen resultado creo que el estudio si no me equivoco se llama Pineacruz con una pregunta con respecto a eso en el seguimiento después que le colocas el dispositivo antes de suspender la anticoagulación se le hace un nuevo transesofágico para confirmar que no hayan quedado que no se han producido leaks porque le llamó la atención en el colegio dieron bastante trascendencia este tema de la incidencia o no y de la experiencia que tiene el grupo que va adquiriendo y de comparar los registros comparar la realidad con los trabajos científicos que se salían un poco de la indicación y que se estaba ampliando el uso de los dispositivos ya no en población de alto río sangrado entonces que hacen el seguimiento si se hace desde ya en seguimiento es más no solamente ahora se propone hacer ecografía transesofágica o transforásica sino que justo estuvimos hablando con Cecilia recientemente se está utilizando la tomografía digamos a los 90 días para ver si ya hay una neutralización completa que nos permita nos dé un poquito más de seguridad de disminuir ese esquema antitrombótico ahora te lo voy a mostrar en un algoritmo que hizo Martín Nagenson que me parece que es interesante como para resumir un poco vimos que la evidencia no es muy sólida en general ahora todas las recomendaciones que tenemos están basadas por estos estudios randomizados que seleccionaron pacientes candidatos a anticoaguración y después más que nada por consenso de expertos donde desde ya que entonces a partir de esa evidencia la recomendación es aspirina y anticoaguración aspirina a largo plazo anticoaguración por 45 días y después 6 meses de doble esquema antitratamiento de antiplaquetario y en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado entonces anulamos lo que es la anticoaguración oral entonces lo que se recomienda básicamente es la aspirina y el clopidorel hasta a veces 6 meses es variable obviamente que de vuelta repetimos el periodo más crítico son los 3 meses y desde ya lo que están mencionando ustedes que los anticoagulantes directos orales son una posible alternativa después del implante de distintas dispositivas no tengo sola ese artículo después y este es un esquema que propone Martín Nachenson digamos que me parece que es bastante interesante para tener la curación que depende digamos más que nada del riesgo del paciente digamos que esquema antitrombótico es el dispositivo si el paciente tiene contraindicaciones de antipagulación o tiene un riesgo aumentado de sangrado sobre todo entre la cránea a lo vital digamos uno está digamos avalado para no dar un tratamiento anticoagulante o dar un esquema antitrombótico con un esquema más antiplaquetario los dispositivos Wattland tienen ya su evidencia con su esquema que les mencioné sobre todo el paciente no tiene antirrismo de sangrado y por ahí con otros dispositivos podría pensar en otro esquema de DAP por todo lo que estuvimos charlando de recibimiento periódico en esos primeros 3 meses 45-90 días y a los 6-12 meses con ya sea ecografía o como les comentaba tomografía y ahí sí digamos reevaluar frente a la presencia de trombosis relacional dispositivo la anticoagulación ¿no tiene más preguntas? Bueno buenos días felicitaciones por la presentación a Paula y a Nacho justamente en este esquema fíjate que es muy interesante en el aumento de riesgo intracanial y tuvimos un problema que no sé si este paciente tiene rezo si hizo rezo eso también es importante a la hora digamos de determinar el sangrado por ahí tener el ejercicio de mandar al neurólogo que forme parte digamos de esta decisión porque eso hace un poco a lo que son los sangrantes que triplica un paciente de más de 80 años tiene 3 veces más riesgo de encepatia amiloide o sea necesitas un gré para ver si tiene un microblé y eso te aumenta más todavía entonces también a la hora de la anticoagulación cuánto uno a tres meses sería otra decisión que uno tendría que tener acá gracias buena puerta entonces la reflexión que yo hacía es decir realmente estamos valorando riesgo de sangrado en el momento de que indicamos anticoagulación un paciente con este A así como calculamos el chat bus si nos ponemos realmente a calcular el casuelet y valoramos el riesgo del sangrado de cada paciente porque realmente me llama la atención que no tengamos candidatos en un centro que maneja tantos pacientes tantos pacientes con FA que tengamos tan pocos candidatos y por otro llamar a la reflexión también de pensar en los efectos deleterios que tiene el sangrado en este tipo de pacientes estos tipos de pacientes son pacientes muchos de ellos vasculares sabemos el incremento de la mortalidad que tiene un sangrado mayor más allá de que sobreviva ese paciente no queda igual el pronóstico de ese paciente es peor y si realmente tenemos una estrategia orientada a evitar que el paciente sangre o sea que el paciente bajo un tratamiento anticoagulante llegue a un sangrado es un fracaso del tratamiento y es un hecho de gravedad para el paciente no solamente por el sangrado en sí sino por el futuro del paciente entonces yo le quería preguntar realmente si realmente ustedes creen que valoramos en el momento inicial el tratamiento anticoagulante adecuadamente el riesgo hemorrágico yo creo que sí Claudio de hecho el SassBlet comparte muchos factores de riesgo con el chatbath entonces si uno cuando saca el chatbath y tenemos dos o tres de varón o mujer y que decidimos la anticoagulación seguramente partimos de arriba de un dos de SassBlet probablemente en la población anidosa más todavía porque tiene otra fragilidad y otras comodidades y probablemente a lo mejor también lo que nos cambió un poco fue los NOAC con un mayor perfil de seguridad con una menor tasa de sangrado entonces por ahí a lo mejor puede hacer que uno desvíe y tenga en consideración de acuerdo a las guías que la indicación del cierre de la orejuela sea exclusivamente para los que tienen contraindicación a lo mejor eso es lo que tenemos que rever de hecho en las últimas días sigue estando muy baja la indicación del cierre de la orejuela probablemente y esto yo les traslado a ustedes la inquietud a lo mejor ahora con el estudio de Praga 17 que ya compara con los NOAC a lo mejor nos abre un poquito más la cabeza y nos ponga en consideración otros pacientes para el cierre de la orejuela sí además yo quiero agregar que el HATS-Blet no es un un score para contraindicar anticoagulación sino justamente va dirigido a evaluar cuáles son los factores que pueden ser corregidos que en su mayoría están ahí para evitar que el paciente sangre entonces ese es el concepto incluso dado por las últimas días con respecto a los scores de sangrado yo quería comentar cuando empezamos cuando salió la técnica esta del cierre yo por ejemplo como cardiólogo clínico me vi muy entusiasmado porque dejar de tomar un anticoagulante a un paciente relativamente joven de por vida era una una situación que entusiasmaba yo le cierro la orejuela y me olvido de anticoagular me olvido del problema me acuerdo que tuvimos un ateneo con José Luis hace unos años atrás porque a nosotros nos facilitaría mucho el manejo de estos pacientes no tener que anticoagular entonces decíamos si existe este dispositivo ¿por qué no usarlo más? el problema surge creo en las guías en que te autoricen cuál es lo mismo que puede pasar con un cable hoy por hoy el sistema por ahí no te lo avala si el paciente no tiene un alto riesgo sangrado yo no sé cuál es el costo de la práctica hoy acá en la Argentina pero pesa mucho a la hora de tomar esa decisión yo creo que a muchos pacientes vos les ofrecés colocamos un dispositivo que tiene por supuesto que empezamos a ver ahora esto que yo digo que surgen algunos de estos tipos de complicaciones que puede tener la coletación hasta que se adquiera la experiencia pero si yo fuese paciente y hubiese que estar anticoagulado a mis 63 años de por vida y vos me decís te pongo un dispositivo que te va a evitar tomar un anticoagulante de por vida y no sé si no me lo planteo de ningún modo que surgió ahora el cierre de la de fuera quirúrgico en los pacientes que van a colocarse una válvula biológica directamente creo que no lo estamos haciendo porque deberíamos hacerlo porque los pacientes se fibrilan con una alta frecuencia así que yo creo que esto como tantas cosas en los avances de medicina viene para quedarse porque una vez que lo perfeccionen más y bajen los costos yo creo que si vos le das la opción a un paciente de tomar una medicación que tiene su riesgo hemorrágico y tiene todo el manejo de suspenderlo cada vez que me tengo que intervenir y demás ver si es algo que te lo ponen y te olvidás del tema que se va encierra el copo entonces no sé si va a haber considerado lo que vos planteás Claudio creo que depende de las guías y de que el sistema se lo autorice me parece que hoy pesa mucho eso yo opino que todo cambia es progresivo todo es cuestión de tiempo esto salió para los pacientes que sangraban y después progresivamente pasó a otro territorio que es el que está peleando ahora que es de colocárselo todo el mundo creo que que bueno también en esto corre un tema que es costos primordialmente que es importante no sé cómo está y ustedes lo dirán y cómo están las obras sociales para aceptarlo y el otro tema también digamos la experiencia del servicio al respecto porque también eso es muy importante y yo creo que lo que cambió mucho la historia son los nuevos dispositivos porque los primeros daban muchos leaks esa era la gran discusión inicial y bueno y por ahí pasaba el tema pero creo que en definitiva es un tema progresivo de a poquito Sí yo vuelvo a insistir porque para mí el tema es estadístico digamos que no tengamos porque prácticamente no tenemos pacientes en los en los que se consideran te digo que hay que cerrarlos pero que tengamos pedido para discutir en jardín yo no puedo creer que todos ustedes los que están acá y los que están escuchando no tengan pacientes de más de 70 años que tengan alteración renal o hepática y tomen antiinflamatorio y estoy seguro que esos pacientes están anticoagulados y nunca se consideró si ese paciente no se podría beneficiar de un cierre orejuela no te digo cerrarlo pero creo que tendríamos que tener más pacientes para discutir a mí me llama la atención que no los tenemos pero es y realmente les vuelvo a decir el sangrado no es gratuito un comentario rápido para contestar a Ingenio y a Gary uno digamos hay ya consenso de expertos de la asociación europea de la Federación Intervencionista y la Psicología donde el espectro que hoy vimos en las últimas días de FDA que a mí también me sorprendió que siguen teniendo un nivel de evidencia muy bajo solamente para contraindicación de anticoagulación abre ese paraguas que yo les mostraba ahí donde uno tiene un espectro más amplio para considerar y la otra cosa es me parece que la abre juera no estamos pensando en que sea para todos no todo es FDA con indicación de anticoagulación hay que cerrarlo eso no el paciente que tiene FDA puede tomar anticoagulación no tiene riesgo de anticoagulación está perfecto está ampliamente demostrado el beneficio que tiene la anticoagulación de estos pacientes y creo que no es el camino de la abre juera creo que el camino es específicamente a ese paciente que frente a la anticoagulación tiene un riesgo mayor que uno le podría abolir y de una intervención diferente es simplemente por ahí eso yo lamentablemente les voy a abandonar porque estaba en consultorio y me están reclamando pero la verdad que aprendí mucho en esta mañana muy interesante hicimos mucho hincapié en procedimientos y para otro tipo de pacientes y considerando el caso puntual que motivó el seminario yo vuelvo a reiterar bueno nadie me preguntó si este paciente debería recibir tratamiento por cifón bílebra lo chequearíamos de nuevo que nivel de higiene tiene hasta ahora no lo necesitó y no creemos que lo vayan a citar lo que sí sabemos es que este paciente cuando lo hemos enfrentado con anticoagulantes ha sangrado el sangrado insisto ha sido siempre lo mismo vesico prostático vesical y que realmente yo no lo anticoagularía o no lo antiagregaría hasta aprovechar también un poco de tiempo de volver a estudiarlo desde el punto de vista de la agresión plaquetaria no necesitó desmopresina cuando se le hizo el procedimiento no creo que cuando tuvo la hematuria se le agregó antichiminolíticos con los cuales y tampoco hay evidencia de que haya sangrado en el procedimiento o haya habido hematomas posteriores así que creo que hay que considerar todo esto pero por ahora no lo anticoagularía ni lo anticoagularía porque insisto cuando lo enfrentamos con esto sangró creo que si el procedimiento fue tan exitoso como se ve en las imágenes y demás y para alguien que no entiende mucho del tema yo lo esperaría a poder terminar de estudiarlo o volver a repetir estudios que ya se hicieron y que confirmen que realmente tiene una alteración de la agresión plaquetaria gracias gracias por la invitación y me voy a consultar una consulta yo no no conozco como es el tema del acceso como comentaba Eugenio pero es un tema muy importante pero es muy probable que te pongan 1500 trabas cuando vos pedís un dispositivo en un paciente que no tiene estas contraindicaciones o sea a lo que decía Claudio de la baja del bajo nivel de indicación o de pesquisa de esto probablemente te digan que no en la obra social si no hay una contraindicación formal para anticoagular te van a decir anticoagulendo y cuando vos lo anticoagulas y le das un DOAC te dicen evalúe usar antivitamina K entonces volvemos al sintrón y si tenés que comparar el sintrón con esto me quedo con el dispositivo está clarísimo pero bueno es un tema es un círculo vicioso el cual es muy complejo porque hoy todas las obras sociales cuando indicás un DOAC el paciente va a pedir un descuento mayor o que se yo como tratamiento crónico te viene el mensaje que dice evalúe usar antivitamina K por eso yo también te preguntaba el tema del costo definitivamente y cuántos años cuántos años de anticoagulación tenés que sumar para evaluar para nivelar los costos yo creo que un nicho un nicho importante es el abandono del tratamiento ahí me parece que es una posibilidad de captar digamos pacientes en este sentido porque más allá de lo que decía Ingenio antes y que uno tiene la misma sensación de que son pocos los que abandonan el tratamiento en la práctica los registros no dicen eso los registros dicen que son un montón entonces la apreciación personal es totalmente irrelevante en términos de que los registros dicen que son muchos los que abandonan y a ese paciente que abandone que mantiene el riesgo uno podría digamos captarlo en el sentido de decirle bueno miren si usted no quiere o no está de acuerdo no quiere comprarlo el anticoagulante o lo que sea tenemos esta opción para ofrecerle y nada es el celo me parece que se podría aumentar bastante la población para este tipo de yo vuelvo a decir veo más la no indicación o la indicación con antiagregación y que sabemos que sangran más antiagregado que que la abandonan o la mala exacto entonces por ahí yo creo que también es un terreno donde se puede trabajar de hecho quiero contar nada más que fue muy difícil convencer al paciente y sobre todo a su familia del riesgo que el paciente corría acerca de tener el trombo en la origen de escuela porque él la única complicación que tuvo siempre fue la hematuria que le requería internaciones transitorias en la guardia internaciones hasta la general transfusiones su único temor era volver a sangrar y hubo realmente que remontar con información con cita o consultorio con interconsulta para además era totalmente asintomático con respecto a su aplicación auricular explicarle lo que tenía que tenía un trombo y el riesgo que corría si no recibía algún tipo de tratamiento bueno siguiendo tu comentario por ahí esto que vos decís es asintomático un paciente de 80 años que no tiene una razón que no fue evaluado por un neurólogo su mental test su estatus que uno hace son 10 test que hace batería es medio difícil decir un paciente asintomático tal vez un paciente que no tuvo un stroke pero los últimos días de despediración auricular 2020 nos dicen que los infartos silentes ya directamente son el trastorno cognitivo también entonces me parece que en esto que Claudia decía que es muy interesante tal vez nos falta integrar más independientemente de lo económico si el paciente no llega a ser discutido por el team es porque nadie lo pensó entonces me parece que ahí está la cuestión tal vez nos tenemos que juntar más tal vez hay que derivar más a otros especialistas tal vez hay que ser un punto más amplio en la concepción de lo que uno está evaluando el paciente como comentario de este último paciente en realidad cuando se planteó digamos el cierre si bien tuvimos muchos problemas administrativos en ningún momento se presentó la invitación y eso no fue una traba sí hubo un montón de temas administrativos que tardamos en solucionar pero que por suerte llegaron todos a buen porte me faltó la diapositiva de la evolución no la veo pero les comento este paciente decidimos otorgar el alta sanatorial con doble esquema antiaquitario con aspirina con leopidogrel la idea era hacer solamente un mes de doble esquema antiterombótico y tres meses de esquema simple al mes justamente tuvo hematuria que no fue digamos con requerimiento transfusional pero hizo una retención aguda de orina por los coágulos que requirieron de internación sondaje lavado que se pudo resolver y después con el simple esquema antiterombótico que estamos cumpliendo ahora la última vez que habíamos charlado en los 90 días no había tenido ninguna complicación de hemorragia y demás así que bueno un poco digamos para llegar a la conclusión en vista de la hora conclusiones en el caso clínico por un lado creo que digamos mostramos un cierre exitoso sobre ser un paciente complejo desastreante con S.A. o alto riesgo embólico o alto riesgo de sin grado con comunicación antipoblación a pesar de un escenario desfavorable que es el trombo en el interior creo que esto tuvo que ver con muchas muchas cosas la correcta selección del paciente la distribución entre los distintos equipos la planificación minuciosa con los distintos métodos de imágenes para poder elegir el dispositivo adecuado y adaptar sobre todo la técnica a un paciente diferente como les estoy explicando creo que también tenemos distintos mensajes para llevarnos a casa se lo estuvimos repasando a medida que discutíamos el cierre de orejuelas no inferior a la antipobulación incluso hay estudios con DOAC disminuyen el sangrado evidencia la pongo entre paréntesis porque bueno solamente con un dispositivo de mortalidad de cualquier causa los DOACs que estén usados indebidamente a bajas dosis no son una alternativa y esto por ahí sí me parece muy importante porque lo vemos mucho en la práctica está en los socios no solamente a un aumento de los eventos de isquímicos sino que también a un aumento de los eventos de sangrado creo que y esto es lo que yo les mostré del consenso de expertos europeo creo que uno podría considerar el cierre de orejuelas no solo frente al último escalón que es la contraindicación de la anticoagulación sino que en otros escenarios los nombré antes que es el alto riesgo de sangrado el evento embólico a pesar de anticoagulación la falta de adherencia de la negativa del paciente y otros casos especiales me comentaba Pablo Folletra que es un experto y amigo en esta terapéutica que en Estados Unidos por ejemplo bomberos gente que tenga profesión de riesgo para traumas que tienen fibrilación auricular se están sometiendo justamente para poder desarrollar su actividad que hay evidencia ya creciente de la factibilidad y seguridad del cierre de orejuelas a pesar del trono de su interior hay un montón de series de casos que tampoco los quise poner para no ser muy extenso y creo que siempre como redondeábamos recién a escenarios complejos la discusión transdisciplinaria y la planificación de las intervenciones hablan del éxito así que muchas gracias a todos